Si por que ya no me quieres, dices me voy a matar Si por que ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal, si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal, no me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal Si esperas que yo te ruegue, yo no me voy a quemar Si esperas que yo te ruegue, yo no me voy a quemar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, andas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal Andas muy mal